Seguimos aquí en Tulum, gracias a Dios, felices, porque pues en cuanto lleguemos vamos a trabajar y mucho, todos. Y pues nada, les quiero dar unos saluditos a los paparazzis. Hola. Yo entiendo el trabajo de los paparazzis, lo malo, lo feo, lo negativo, lo que ellos puedan extender. Engrandecer, lo van a hacer para ellos, pues hacer sus notas, lo respeto, su trabajo, cada quien, ¿verdad? Un besito. Yo sigo feliz, contenta y muy, muy, pero muy, muy orgullosa de mi cuerpo. No soy perfecta, pero gracias a Dios no me falta. Que estén en fila, muchos. Saluden, grupo. Con todos nosotros, especialmente después de un año tan difícil. Y aunque estén en fila, no me importa, porque ahorita estoy disfrutando de Chiquis y Janay, amándome, queriéndome. Y pues, hagan lo que hagan, digan lo que digan, no me importa. Just gotta say hi. Ok. Y ahorita les voy a poner una foto aquí.